Pregúntale a Dojer, así se llama este espacio, todos los martes en Hechos para Despertar a partir de este día. Doctor Enrique Dojer, el presidente municipal de Puebla, ha accedido a, que hablamos en Hechos para Despertar, un espacio donde las cámaras estarán preguntándole a los ciudadanos todas las semanas qué cuestionamientos desean hacerle al presidente municipal de Puebla. Y el presidente ha accedido a atender esos cuestionamientos, a responderlos, a dar una explicación, y esto como parte de una estrategia para cerrar fuerte la administración municipal. Presidente, bienvenido ahora sí al cuerpo de colaboradores. ¿Cómo está? Gustavo Saludar. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenos días, Sandra. Pues muchas gracias por abrir este espacio, yo creo que es muy necesario, los medios electrónicos y particularmente la televisión, es un medio que la gente ve mucho y la posibilidad de que a través de este medio pueda hacer preguntas a la autoridad y a través de las páginas de internet que van a aparecer en pantalla, dos páginas de internet, dos direcciones electrónicas, la gente va a poder hacer preguntas directamente al presidente municipal y en fecha próxima esperamos tener habilitada una línea telefónica gratuita también para que haya más acceso a la autoridad municipal, no sólo a través de las preguntas sino denuncias o las quejas o todo lo que la ciudadanía tenga que decirle al presidente municipal para que lo podamos ir resolviendo en la medida de las posibilidades. Hace unos segundos, viendo el reporte nocturno, platicábamos fuera del aire, el presidente municipal y yo, bueno, obviamente él va a responder acerca de los asuntos que tienen que ver con el municipio de Puebla, pero muchas veces pues llega a confundirse, estamos viviendo en una conurbación en la que de repente ya no sabemos dónde termina Puebla y dónde empieza Amozoc, dónde termina Puebla y dónde empieza Cuautlancingo o Coronado o San Pedro Cholula o San Andrés Cholula. Y entonces pues muchas veces uno va transitando, salió de un municipio, entró al otro y uno sigue viendo a Puebla como una unidad municipal no es así, vaya. Así es. Es un problema, Juan Carlos, muy claro, que en metrópolis grandes como Puebla se necesitan políticas de urbanización y de metropolización. Por ejemplo, en fechas recientes tuvimos un problema por la zona limítrofe donde Protección Civil del Municipio atendió a gente que es de Cholula porque no llegó Protección Civil de Cholula, pero lo hacemos con mucho gusto en la inundación que hubo del río Zapatero. Entonces, ese tema como los de seguridad o los de baches, mucha gente cree que los baches que hay en Cholula o en San Pedro Cholula son responsabilidad del municipio y no es así, cada municipio tiene su propia responsabilidad y atenderlos. O del Estado, porque las realidades grandes del Estado, periférico, forjadores, deben ser atendidas por el Estado, ¿no? Así es. Y bueno, pues entendemos la molestia de los ciudadanos que es una molestia común de todos cuando va uno en su coche y cae en un bache, se daña la llanta, la suspensión o en el transporte público. Es muy grave para la ciudadanía todo este tema de los baches. Antes de caer ya con las primeras preguntas, presidente municipal, estamos pensando que justamente, lo dice hace unos segundos, esto va de cara a un proceso de cierre de su administración. ¿Cómo desea cerrar, Enrique Rodríguez? Deseamos cerrar, Juan Carlos, con mucho trabajo, digamos, con el cumplimiento de los compromisos que hemos hecho a lo largo de todos estos años con los ciudadanos de Puebla y sobre todo como lo hemos hecho en todos estos meses, trabajando con obras y con resultados, acciones precisas que el ciudadano vea. Todavía faltan cinco meses, cinco meses y medio y se va a trabajar hasta el final, ¿así entiendes? Así es, hasta el último día. Sandra, es tan importante el primer día como el último. Mucha gente dice, pues es que ya te vas, ya no deberías de hacer cosas. No, es necesario, es como decir, bueno, ya no vamos a tapar los baches. No, es necesario trabajar intensamente para darle respuesta a la ciudadanía. Presidente municipal, dentro de las, llamamos de problemáticas que tiene el municipio y en este mismo arranque con las preguntas, nos hemos encontrado dos vertientes, obras y seguridad. Así es. ¿Cuál es la que usted percibe como más importantes, obras o seguridad? A la gente le interesa mucho y es la primera prioridad la seguridad pública. Digamos, afortunadamente ahorita no hay, no es un problema en Puebla. Recientemente hubo una reunión de jefes de policía de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, de Ciudades Turísticas y el representante de esta asociación señaló que Puebla es una de las metrópolis más seguras del país. Es la seguridad pública, Juan Carlos, y las obras públicas también. En este caso, pues los baches, el alumbrado, los servicios públicos en general. A ver, la única limitante de Pregúntale a Dojer es el respeto, formular las preguntas con respeto. Pregúntale a Dojer, vamos a ver. Gracias. Pregúntale a Dojer, respondemos al señor. Tenemos casi 40 cuadrillas trabajando todos los días, día y noche, para atender este grave problema de los baches. Hemos atendido más de 70 vialidades en esta etapa de emergencia y cubierto más de 190 mil baches en esta etapa difícil. Y le queremos decir al señor que vamos a continuar hasta eliminar totalmente el problema que se va a ir presentando. Conforme llueva, pues vamos a encontrar algunos baches nuevos, pero los vamos a ir atendiendo de manera rápida, inmediata, incluso cuando llueve, con la mezcla en frío, porque en ocasiones cuando llueve no se puede bachear con la técnica tradicional. Es lo que le iba a preguntar. Cuando llueve, el pavimento está húmedo, incluso a lo mejor hasta el agujero está medio encharcado, y pues no se puede secar, raya. ¿Hay alguna técnica para bachear pese a la humedad del pavimento? Eso se llama mezcla en frío, que es un poco más cara y, bueno, funciona para condiciones tan adversas como las que hemos vivido. Y, bueno, lo hemos atendido de manera inmediata. Pero lo tradicional es el bacheo, como lo conoce la gente, con las cuadrillas, hacerlo de manera muy clara, con controles de calidad, porque la gente piensa, pues si el bache no se cubre bien, se vuelve a hacer. En ocasiones es que se hace junto, porque el pavimento es tan viejo, que una vez que uno pone ese parche, junto se daña el contiguo. De tal manera, decirles a los ciudadanos de Puebla, el tema de los baches es un tema que nos preocupa a todos, el gobierno municipal lo está atendiendo y lo vamos a atender con mucha firmeza hasta el fin de esta administración. Pregúntale a Dojes, vamos a ver. Antes que nada, pues nada más saber qué está pasando con la seguridad aquí dentro de las escuelas, afuera. Por las situaciones que se han presentado últimamente, quisiéramos saber qué va a pasar, si van a perder más policías auxiliares, qué otra cosa requerirían, bueno, requerirían para que nosotros tuviéramos más seguridad, sobre todo por los pequeños a la salida de las escuelas y principalmente a las entradas. Supongo algún tema vinculado con venta de estupefacientes afuera de las escuelas. Sobre todo la seguridad, Juan Carlos, en muchas colonias nos dicen las amas de casa, los padres de familia, las madres de familia.